Europa da un paso más para conseguir un mercado único europeo de hidrógeno verde y lo ha hecho a través de la presentación en la Embajada de España en Alemania del nuevo corredor de hidrógeno H2MED, una infraestructura que transportará el 10% del consumo de este nuevo vector energético en el continente europeo en 2030. El consejero delegado de Nagas, Arturo Gonzalo, explica la relevancia del proyecto. Representa la ambición de Europa de acometer su descarbonización y su seguridad de suministro en recursos propios, renovables, como es en particular el hidrógeno renovable. El gasista alemán OGE se suma al consorcio compuesto por Enagas, el portugués REN y los franceses GRTGaz y Terega con el fin de llevar hidrógeno renovable desde las zonas de producción a aquellas de mayor consumo. El director financiero de OGE, Frank Reiners, valora esta cooperación. Este gran corredor de hidrógeno conectará la península ibérica con sus vecinos del noroeste de Europa y además ofrece la posibilidad de desarrollar industrias de energía verde con la mira puesta en un futuro más sostenible.